Muy buenos días y bienvenido. Gracias por invitarme una vez más a participar de las reuniones de ustedes. Le queríamos dejar saber que octubre lo vamos a dedicar a lo que es Remind Mobile y Remind y un poco de Miami Commercial, por si a alguien le interesa. Yo quería compartirles que Remind es un sistema íntegro con mucha información. Es un servicio de tax donde ustedes pueden crear un CMA. Es en LMLS. Tiene información sobre propiedades en la nación. Tiene el móvil, ¿verdad? Entonces lo puede ayudar incluso a buscar. Lo usamos nosotros en clase de prospecting y farming y más. O sea, no es solo para una cosa, sino que cubre muchísimas. Nosotros ofrecemos cursos de Remind, Remind Pro, Remind Mobile, Prospecting y Farming. Lo damos también en Show Me the Money, en Mobile Realtor with Miami en la segunda parte y en el Virtual Presentation of Your Listing. Y también lo incluimos en nuestro CMA Workshop. Entonces todos estos cursos nosotros los damos con información sobre Remind para que vean ustedes de todo lo que se trata. Ustedes pueden bajar la aplicación con facilidad. Es el ítem que sale aquí en pantalla, ¿verdad? Y si están ahora viéndonos por su computador y tienen su teléfono a mano y pueden tomar una foto para bajar la aplicación, sencillamente tomarían una foto del código QR que se ve aquí en pantalla. Ok. Por los que no lo tienen, por si quieren toda una foto, ese código QR los lleva al App Store para que lo bajen directamente. Yo los estoy viendo un poquito en cámara, entonces la estoy dejando un ratito por si es que lo están haciendo ahora. Sí, ahí nos lleva la aplicación a mí. Sí. Y eso es lo entretenido porque si no lo han bajado y lo llegan y lo bajan. Otra cosa que nos gusta dejarles saber es que la interacción en Remind es fácil. Uno puede hacer sus settings. Yo les voy a mostrar ahora. Hay un área de Customer Engagement que es fácil. Uno puede enviar a sus contactos de su teléfono. Puede hacer una búsqueda, enviar una propiedad o hacer un auto email y enviarlo. Puedes chatear con tus clientes a través de la aplicación si es que ellos reciben la propiedad y la abren y responden. Y lo que más nos gusta es que puedes mandar propiedades múltiples, agregar un automatic email y hacer seamless interaction. O sea, todo lo que haces en el móvil se almacena también en lo que es el Desktop Version. O sea, las dos versiones interactúan entre sí. La aplicación luce como aquí tenemos en pantalla. Y si se van fijando a esa página inicial, se parece mucho cuando uno entra a Remind en el Desktop. Y tenemos nosotros un video blog con videos en inglés y en español y cursos como el que le voy a dar yo a ustedes ahora. Ahora es ya grabado, ¿verdad? En las páginas de YouTube, etc. Ahora me cambio un segundito y les voy a hablar un poquito en la página. Uno entra a través del Miami Gateway, ¿verdad? Y en el Gateway es el símbolo de Remind a través del Gateway. Y aquí les tiene el aviso, ¿verdad? Para que ustedes vayan lo del reemplazo. Y aquí está Remind. Pero quería... Ahora un consejo que doy yo. Cuando tú tienes una aplicación que se puede usar en versión Desktop, con su MacBook, con su laptop, con su laptop, como ustedes le digan, con el computador. Y también en su móvil, siempre es más fácil llegar aquí, en el escritorio, y tomarse un minutito. Y me gusta hacer hincapié porque es más fácil tocarlo, verlo, etc. A mano derecha, a mi, perdón, izquierda abajo, donde sale su nombre. Si tú oprimes, tú aquí puedes poner toda esta información de settings. Es más fácil, a través del computador, oprimes los settings y aquí lo ves en grande. Puedes cambiar tu foto, ¿verdad? Puedes hacer de tu cuenta, cambiar la información, agregar data. El Munizar Alert es adicional, es lo único para adicionar, pero lo tienen ahí. Pueden ver sus preferencias, asegurarse que salga bien el nombre de la oficina, su licencia, su nombre, su correo electrónico, etc. Su perfil social, o sea, uno puede venir y agregar la información de su social profile. Crear una página en Remind, esto es una sola vez. Uno viene y lo crea, entonces tienes una página de Remind, yo la voy a copiar para que ustedes la vean. Voy a ver, después vengo a ver el social profile. Uno puede subir su logotipo con facilidad. Elegir un background, si es que desea. Poner un mensaje de saludo, ¿ok? Y poner los vínculos a sus redes sociales. Esto aquí del mensaje de saludo, uno oprime Edit, pone su mensaje, lo almacena. Y en las redes sociales, ustedes saben cómo hacerlo, pero se los voy a mostrar. Oprimirían Edit y van a Facebook.com. Yo voy a abrir mi página de Facebook. Aquí está. Entonces yo llegaría a mi página de negocio y para mostrarles, vendía, copio, ¿verdad? Vuelvo a Remind y lo pegaría. Lo mismo haría yo para Twitter, para YouTube, si es que tengo Instagram, LinkedIn, Whatsapp, etc. Snapchat y más. Ahora, ¿por qué les comparto esto primero desde aquí? Si es que hacen este primer paso de venir a almacenar, ¿verdad? Actualizar su información, su foto. Ya cuando entren al móvil, tienen todo esto hecho y se les facilita el proceso. ¿Ok? Yo estaba viendo si había alguna pregunta, etc. Ya con esto hecho, me gusta también mostrarles que uno tiene una página de Daily. Y en esa página ve las búsquedas almacenadas, ve la información, si es que ha interactuado con alguien a través del sistema, notificaciones, ¿verdad? Ves el Market Post de todo lo que está en el MLS. Y el MLS de Remind ahora tiene toda la data de Miami-Dade, Broward, Palm Beach, Martin y St. Lucie County que nosotros compartimos, ¿verdad? Toda la información. Entonces, esto te dice de lo que está activo y yo podría ver lo de hoy, ¿verdad? Hoy día hay 31 activos, 4 active under contract, 15 cancelados, 10 close. Esto es en todo el MLS. El Average Valuation Estimate es de 356,000. Y el Absorption Rate no lo tienen porque acaban de ponerse. Pero si yo cambiara de hoy y ponte tú, pudieses 7 días, ahí ya voy teniendo información. Y pongo en 30 y también lo tengo. Este Market Post está para todos, pero uno lo puede venir, oprimir aquí, ¿verdad? La tuerquita y duplicarlo. Y crear un Market Post, ponte tú, para sus áreas de interés. Aquí tengo yo una de 33186. ¿Alguien tiene un zip code que quisiera que yo agregara? ¿Algámoslo con el 33178? Ya, entonces aquí donde dice All, oprimiría yo y pondría yo 33178. Hago Enter, ¿verdad? Y puedo ver en unos segunditos qué está ocurriendo en esta zona. En el último mes han habido 80 activos, 44 active under contract, 34 cancelados, 95 closed, 0 coming soon, 17 expirados, 67 pending, stays withdrawn, 24 on hold y 367 status updates. El Average Valuation Estimate es más grande que lo que es el Market Post entero, 428,000 y se absorben las propiedades en 25 días o menos. Este es el averaje. Entonces podrías tener uno de estos Market Post para cada uno de los zip codes, ¿verdad? Que tú trabajas en él. Ahora, esto es el desktop. Creo que les he dado este curso antes sobre desktop. Ahora me voy a ir a mi celular. ¿Me dan un segundito? No, pero con nosotros no. Es primera vez que lo vemos. Remind nunca lo hemos dado. No. Lo podemos hacer en otra ocasión porque la aplicación en sí es entretenidísima y es un Show Me the Money utilizando Remind y lo que uno podría hacer y buscar potenciales clientes es muchísimo. Ahora, si me dan un segundito, si tenemos un segundo al final, yo les muestro un poco. Y aquí estamos en mi celular, ¿lo ven? Sí. Hay un desfase siempre que hay un poquito de desfase, no importa. Vamos a entrar, ¿ok? Y aquí estoy yo y ven la aplicación mía de Remind acá. Voy a sencillamente abrir y aquí tengo Remind. Ven que ya yo tengo mi foto puesta arriba. Este es el Step 1 Invite para invitar a un potencial cliente. Este es para agregar documentos y poder enviarlos para filmar. Este es el View More para ver aún más, ¿verdad? Abajo tenemos el Daily. Estamos aquí en la página de Daily. Nótense que ya está igual a lo que les mostré. Yo agregué el 33178 que Lina me dijo, ¿verdad? Y ahora en el móvil voy a agregar lo que dice Mónica y Stephanie que me compartieron. Lo voy a hacer sencillamente oprimiendo en la tuerca, ¿verdad? Y aquí elegí Duplicate Card. Me sale un duplicado de la tarjeta y para agregar estos zip codes que me han dado, oprimo en el All. Y ahí puedo entonces poner Search Zip Code y poner los zip codes. El 33301, una vez que lo tengo, lo selecciono aquí. Y ahora tengo la información. Le doy un segundito. Y ahí me salió mi Market Trend de 33301. Lo mismo, yo ya tengo aquí 333186 para que lo vea también Stephanie. Pero quiero que vean que todo lo que hicimos en el Desktop se traspasa inmediatamente. Ahora, lo otro que podemos ver acá, vamos a venir en la parte de abajo y vamos a oprimir en el More. En los tres botoncitos, oprimo ahí. Y ahí yo puedo ver mi perfil. Si oprimo el perfil aquí, también me da la información. Aquí salen mis datos y yo podría editarlos. Edito. Ahora, ¿por qué les mostré en el Desktop? Porque en el Desktop no solo se pone esto, sino que se ponen los vínculos a las redes sociales y más. Y cuando uno comparte con el cliente, ya tiene su página completa con todos esos datos. ¿Ven? Aquí oprimirían para subir su foto, su correo electrónico, su número de teléfono y cuando terminan, el turn arriba. Voy a volver hacia atrás. Oprimiendo ahí la flecha a mano izquierda arriba. El Engage aquí es para compartirle este MLS, ¿verdad? A sus clientes. Uno puede oprimir el símbolo del más y ver todos los contactos de su teléfono. Ahí los puede invitar a utilizar Remind Mobile con ustedes. Vamos a oprimir en el TAN. Ok. Aquí yo también veo... Tenemos aquí los que ya tenemos un contacto y puedo yo abrir, ¿verdad? Ver, archivarlos si deseo. Ok. Ver all leads, etc. Voy a volver hacia atrás. Ok. También aquí puedo ver las búsquedas almacenadas. Mis safe searches. Oprimiendo y veo todos mis safe searches aquí. O sea, si yo he hecho una búsqueda en Remind, la plataforma, lo veo aquí. Y si hago una búsqueda en el Remind Mobile, también lo veo aquí. Aquí lo podría editar. Ok. Poner la frecuencia, etc. El estatus, los cuartos, los años, etc. Y como no voy a... Déjame ver. Vamos a poner Has Garage. Ve que dice Update abajo. Ahora yo le he hecho Update Criteria. Ya lo he cambiado. Entonces ya edité mi Miramar Homes. Si quisiera borrar una búsqueda, puedo venir acá. Oprimo el basurero. Selecciono Delete y borro. Entonces así se pueden hacer editar, ver las búsquedas que hemos almacenado y eliminar las que no necesitamos. Volvemos hacia atrás. Aquí todo esto en los tres puntitos. Entonces llegamos aquí a través del MOA. También veo contactos que yo pueda tener en mi sistema. Puedo ver un grupo si he creado un grupo. ¿Verdad? Y puedo oprimir el símbolo de más y agregar contactos. Add contact to Remind. Create a group contact. Ambas cosas se pueden hacer desde el móvil. Voy a cancelar. Vuelvo hacia atrás. ¿Ok? También aquí tengo los Settings. Oprimo Settings. Y este me dice el plan en que estoy. Todos deberíamos tener el Pro Plan. Como miembros de Miami Realtors, todos tienen acceso a Remind Pro. Y eso es lo que debería de salir de ahí. Si por algún motivo aquí dice Logged in as a Realtor, significa que están como un consumidor y no hicieron bien. Este es para hacer Sign Out. No hay necesidad de hacerlo. ¿Verdad? Hay información sobre la versión, etc. Vuelvo hacia atrás. ¿Ok? Hay un Mortgage Calculator. Puedo oprimir este Mortgage Calculator. Y es para calcular el Mortgage. Puedo oprimir el lápiz. Escribir lo que yo deseo. ¿Verdad? Oprimo Done. Puedo poner la cantidad del Down Payment. ¿Ok? El Interest Rate. Los Property Taxes, si deseo. Puedo oprimir el lápiz si quiero y pongo, voy a poner 2%. Oprimo Done. Y ahí puedo ver los Property Taxes. Puedo ver Homeowners Insurance. HOA, si es que hay. El término del préstamo. ¿Verdad? Loan Year, si deseo. Puedo poner 15 Done. Y ahí me calcula cuánto sería mi Mortgage. Entonces tengo un Calculador de Mortgage también. Dentro de Remind. Vuelvo hacia atrás. ¿Ok? Tengo un Tour Log. Si quisiera comenzar un Tour. Docs. Si es que quisiera ver documentos. Ahora, quiero venir al Search. La búsqueda de Remind siempre te va a abrir. Ponte tú en un sector. ¿Cierto? La última que estabas haciendo. Una de las cosas que me gusta. ¿Verdad? Es. ¿Qué pasa si yo estoy en un sector? Voy a poner aquí. Ven en el Nearby. Voy a poner en el Nearby. Esto es donde estoy ubicada yo. En la oficina, ¿verdad? Que está al norte del aeropuerto de Miami. Yo puedo hacer Zoom In y Zoom Out. Zoom In y Zoom Out. Digamos que yo quisiera buscar aquí cerquita. ¿Ves que veo los postitos azules? Si yo hago Zoom Out, se van los Layers. Ven que aquí había Layers. Si yo hago Zoom In, ¿ok? Me salen los Layers. Vamos a darle un segundito a que se actualice para ver los puntos azules. Estos puntos azules nos dan la información de todas las propiedades. No solo las que están en el MLS. Y nosotros mostramos cómo utilizar esta herramienta de Remind y Remind Mobile para conocer, aprender, tener en inglés se llama insight, o sea, conocimiento sobre lo que podría potencialmente estar pasando. Y lo otro, cuando uno es un especialista en un sector, uno sabe de todo. Cuántos años tiene la casa, cuántos dueños ha tenido, etcétera. Y esta herramienta te brinda eso con facilidad. Cuando uno está haciendo prospecting y farming, también es importante saber cuántas, cómo son las casas, de cuántos cuartos son, etcétera. No todos son developed communities. Eso es un concepto en Miami-Dade, en muchos sectores, más bien nuevos. Si ustedes se dedican a Doral, Doral es un sector en la zona residencial nueva. Entonces, sí se puede decir con facilidad, esto es este lugar, aquí se llama así, y la mayoría de las casas son tres cuartos, dos baños, hay de cuatro, tres, hay de cinco, cuatro. Pero eso es porque hay newcomers, pero en sectores donde no, como ponte tú aquí en Miami-Spring. Yo hago una idea. ¿Ves aquí los layers? Yo puedo oprimir aquí los layers. Y podría yo buscar casas por MLS status. Eso lo podemos hacer en todos lados. Por property value. ¿Ok? Por flood zone. Por ownership time. Digamos que si yo aquí en esto quisiera ver si los dueños son de 15 a 20 años o 20 años o más. Los selecciono y agrego ese layer. Inmediatamente las casas que salen con color, yo sé que los dueños llevan más de 15 años. ¿Qué les parece eso? Entonces, podría venir y oprimir sobre uno de ellos y me dice que está off market, que es de tres cuartos de dos años, 1533 pies cuadrados. Veo el evalúo de la propiedad, el loan balance y el net equity. Y tiene un sales score de low. Entonces, yo puedo utilizar esta herramienta para tener más conocimiento, para buscar alrededor de donde estoy. Estoy con alguien en un barbecue, en un asado, en un evento, en un bautizo, que ya estamos volviendo los eventos, ¿sí o no? Entonces, me dicen, me encanta este sector. ¿Cuánto costará vivir aquí? Hay casita. ¿Cuál es el evalúo? Entonces, yo lo único que necesito es abrir remind, oprimir ese near me, ¿verdad? Déjame cancelar aquí para mostrarles el nearby que sale aquí y yo poder empezar a ver a la persona. Hay muchas personas en este sector que viven aquí hace más de 15 años. Hay casas de varios tipos. Yo podría poner list y verlas todas oprimiendo list arriba. Y aquí ver las propiedades que hay, lo que está activo en el sector. Y ver incluso las off markets. Aquí hay una casa de cuatro cuartos, dos años, 2,200 pies cuadrados, con un evalúo de 500,000. Un balanza en el préstamo de 106,000. Un net equity de 471,000. O sea, hay de todo un poco, ¿sí o no? Y yo hablarles del sector. Habiendo hecho mucho trabajo o sabiendo utilizar esta herramienta tan fácil. Así que tenemos esto, esta ventaja de esta herramienta. Voy a volver al mapa. Voy a oprimir layers de nuevo. Voy a sacarle esto de los años y oprimir update. Porque también quiero mostrarles en layers que uno puede ver mortgage age, mortgage rate, sell score. Ahora, el sell score, si es de high, significa que en menos de seis meses hay posibilidades. Por lo que están haciendo los dueños de la propiedad, por la búsqueda que están haciendo, etcétera. Todo eso se acumula y Remindon los brinda. Entonces, si dices sell score high, puede ser que en los próximos seis meses estén considerando vender. Si es medium, es de 12 meses a 18 meses. Y si es low, 18 meses o más. O sea, no hay transacciones ni movimientos de los que están ahí que estén buscando, haciendo o mostrando. Voy a elegir yo medium y high y add layer. Obviamente, ¿verdad? Propiedades que están a la venta me van a salir. Pero vengo aquí y aquí hay un self score de medium, este de acá. Este es una forma de potencialmente buscar listings. ¿Habían visto esto ustedes? Esta persona a lo mejor en los próximos 12 meses quiere vender. Está como con la idea. Tengo la dirección. Conozco la información de la propiedad. Sé que mira, son dueños por completo. Entonces, yo podría venir aquí, oprimir y ver los detalles, ¿verdad? De la propiedad. Está off market. Es un single family. Ha estado de dueño 14, casi 15 años el ocupante. ¿Veis? Voy bajando. Veo el valor de la propiedad. El medium score. ¿Dónde es que está ubicada? Puedo buscar, o sea, una ruta, cómo llegar, comenzar la ruta. Veo la información de la propiedad. Aquí puedo oprimir esto de acá. Y me lleva a una página donde me da las dimensiones del lote. Vuelvo hacia atrás. Tengo los public records de la propiedad. Cuánto es que pagan el tax bill, el total. Puedo oprimir show more. Y tengo la información del folio number, la descripción legal. Puedo ver el view tax history, si deseo. Vuelvo hacia atrás. Veo el occupancy, cuando es ocupado, yes, no, la dirección, etcétera. Los features. Dos cuartos, un baño, construido en 1955. Es de 1477 pies cuadrados. Veo información. Hay información del hecho hoy, pero yo no creo que haya. ¿Verdad? Voy bajando. Está en las escuelas. Puedo poner view of school. Puedo ver un evaluo en el sector. Ver la demográfica de la zona. O sea, esto te dice no children, with children. El property history, la última venta ocurrió en el 2006. El property history, la última venta ocurrió en el 2006. Y las personas asociadas. Si yo oprimo aquí, bajo Richard. Veamos si uno de los dos me da. Aquí me dice associated people y él tiene otras propiedades. Esta es la que está en Medium. Y yo veo aquí si es que tengo el número de teléfono o correo electrónico de la persona. ¿Qué les pareció? A través del chat. ¿Les gustó? No. Ok. Vamos a oprimir cancel. Volviendo al mapa, voy a sacar este layer que había puesto yo de Medium y High. Voy a oprimir aquí el Clear. Connie, ¿cómo se calcula ese self-score? ¿Cómo hacen ellos para determinar esa medición? Uno como consumidor muchas veces tiene todo lo que uno hace abierto. Esa data la acumula una empresa y después Remind compra esa data y va y lo pone en el sistema. Ponte tú, si yo me pusiera ahora en mi computador, en mi casa, ¿verdad? O con mi móvil a buscar new homes, préstamos, hacer indagaciones sobre rates, a qué podría refinanciar. Todo eso va estimulando el acumulo de esa data y después Remind compra esa información y nos brinda. Entonces, por eso esa clase de Remind Pro y de Show Me the Money o Prospecting and Farming es entretenido. Pero también se puede hacer con el teléfono. O sea, tú estás con alguien y te están preguntando sobre la zona. Tú no estás seguro o sabes y quieres saber más. La herramienta te ayuda. Yo lo que quería es que vieran eso, que no es solo para buscar. Ahora, si voy a hacer un search, obvio, y quiero mostrarles los filtros que los encuentro aquí arribita, voy a salir un poquito más afuera de lo que es eso para que digamos que yo quiero buscar aquí en este sector de acá. Yo puedo dibujar en el mapa, oprimir Draw, dibujar en el mapa, así como yo quiero, con mi dedito o con mis styles, como ustedes hagan. O sea, ¿verdad? Esta es la zona que me interesa. Venir a los filtros, Sort and Filter, y puedo elegir de For Sale or For Rent, como deseo buscarlo, oprimir Low High or High Low, el estatus de la mala si quiero, oprimo, y puedo poner la respuesta de tu Active, volver hacia atrás. Entonces, estoy buscando Activo, perdón, Active, Done, y de ahí vuelvo. Si quiero incluir Close Listings, si estoy aprendiendo lo que está pasando, quiero los Close Listings, Open House, List Price, oprimo aquí en Any, y yo puedo elegir de mínimo y máximo, mover, ¿verdad? El Building Time, voy a oprimir aquí, puedo elegir Tengo Family, Contour, Multifamily or Other, voy a elegir Tengo Family, voy a oprimir Done. Entonces, esto aquí es hacer una búsqueda, digamos que yo quiero un mínimo de tres cuartos, puedo mover y deslizar con el dedo, tres, digamos que quiero dos años. Puedo elegir Square Foot, Locked Side, Basement, Garage, Parking Spaces, Floor, etc. Y de ahí aplico. Vuelvo y me salen las propiedades que están. Yo aquí, si deseo, puedo almacenar. Save, ¿verdad? Nombrar mi búsqueda. ¿Cierto? Decidir la frecuencia en que quiero recibirlo. Y por esto dejimos nosotros que voy a mandar varias o una o hacerlo un auto email. Puedo elegir ASAP, Daily, a Diario, Weekly, Never. Voy a elegir ASAP. Puedo venir, oprimir sobre mis contactos, Add Contact y seleccionar a quien se lo quiero mandar de mis contactos de mi teléfono. Lo selecciono. Hago Done y ahora elijo que yo quiero que también me lo envíen a mí. O Primo y hago Done y he enviado todas las propiedades con los filtros que yo quería dentro de mi sector. No solo puedo hacer eso. ¿Cuántas veces hay una propiedad que ya hice la búsqueda para no sé quién? Puedo venir aquí a List, ¿verdad? Y ir mirando las propiedades. ¿Cierto? Y decir, esta de aquí, yo por ejemplo, ponte tú. Esta de acá la selecciono. Puedo desde dentro de aquí, veo las fotos con el dedito y le hago Swipe. Ok, vamos a esperar a que se conecte un poquito mejor. Swipe. Ahí está el interior. Hay veces que miro las propiedades y digo, uy, este es HGTV. Aquí está la cocina. Están todas las fotos. Puedo ver el precio, el historial si deseo, los cuartos, los años, el dueño y cuántos años ha estado, el número de la maldad. La ubicación de la propiedad. Las dimensiones desde aquí mismo. Ok. 75 por 136. Vuelvo hacia atrás. Ok. Veo quién es el listing agent. Puedo llamar, mandarle un mensaje, un correo al listing agent. Veo los remarks. Los listing details. Incluyendo la comisión. Days on market. Puedo poner show more. Y ver aún más detalles. Lote, structure, total finish, exterior, pool, día de piscina, etc. Toda la información de aquí. Desde abajito puedo mandarle un mensaje a la gente. Voy a oprimir, seguir las escuelas. Valuation. Ok. Demográficas. Ahora, ven este de aquí que es como una flechita de envío. La ven arriba. Si esta propiedad en sí yo la quiero mandar, oprimo ahí. Y puedo enviarla por un mensaje, por un correo, copiar el link, enviar en el chat a través del sistema. O iniciar una ruta para llegar ahí. Voy a oprimir aquí el message. Y se lo voy a mandar, ponte tú, a mi esposo para decirle, mira que genial esta propiedad. Yo la quiero, quiero trabajar al lado de la casa. Ok. Todamente porque oprimí message. Voy a oprimir cancel. También puedo estar aquí y oprimir estos tres botones de arriba. Los tres puntitos. Oprimo ahí y puedo hacer un view tour long o agregarlo. Comenzar un tour desde aquí. O create un CMA. Calcular el mortgage de esta propiedad. O sea, desde ya mi búsqueda del MLS. Ya la almacené. Se la envié. Encontré una y dije, uy, esto le podría servir a otro. Se la mando aquí arriba. Y si quiero crear un CMA, puedo oprimir aquí create CMA. Claro, yo lo voy a hacer rápido, ¿no? Pero ve que sale toda la información. El status, el list price, el sold price. Si uno quiere poner los últimos seis meses. La distancia. Yo puedo elegir poner ponte tú media milla. Done. Hago hasta un CMA desde aquí. Los cuartos. Yo sé que tiene tres, así que quiero cambiarlos a tres. Tres, deslizo y lo pongo solo a cuatro. Quiero que tenga dos años el otro. Y aquí solo a tres. Los pies cuadrados. Yo puedo poner la información, el año de construcción, el lote, etc. Todo esto para crear mi CMA. Oprimo next arriba. Son cuatro pasos. Ahí estoy viendo mi distancia. Voy a empezar a ver las propiedades para hacer mi comparable. Si veo esta de acá y la encuentro que es mucho, puedo oprimir el remove y lo saco. Tengo las otras propiedades aquí. Digamos que esta también. Nótese que te dice si es closed en el MLS. ¿Verdad? Si es closed en otro lado. Si es que está pending. ¿Ves esta que está pending? Aquí activa. Y yo puedo elegir removiendo y agregando. ¿Verdad? Ahora puedo ir a customize el CMA. Puedo seleccionar los colores. Ven por lo importante que dije haber puesto su información. Puedo poner aquí yo bajando un custom color scheme. Elegir uno de los que tienen ellos. Ponte tú quiero el de remind. Done. O si quiero hacer customize y utilizar unos colores que a mí me gustan. Tengo yo y elijo. Digamos que hoy día me da por fucsia. Alright. Elijo. Pongo done. Y ahora sale mi reporte con fucsia. Ok. Puedo poner el nombre del cliente. Ok. Ok. ¿Quién lo preparó? Yo. Y view the CMA report. Creo un CMA aquí. Con la información de los comparables. El average listing price. El list of difference. Los viajes en el mercado. Area demographic. Home valuation. Zestimate. Las propiedades para comparar, etc. Todo esto de aquí. Puedo oprimir y mandarlo por correo. Enviarme una copia yo. Seleccionar a quién. Hacer submit. Y se envía. Ahora le hago close arribita. Close. Y ya he listo. O sea, no solo puedo buscar. No solo puedo usar el mapa. Sino que puedo usar los filtros. Puedo dibujar. Ahora puedo abrir OpenLive. Si es que hubiese una propiedad que tuviese Live Virtual Tour ahora. Y ver las propiedades. Ahora voy a venir aquí. Voy a venir a los filtros. Y voy a hacer Clear. Arribita. Update. Y voy a venir acá al Draw y voy a oprimir para sacar el área de dibujar. Digamos que a ustedes les importaría donde tú y yo quisiera una dirección X. Esta de aquí le mira más. Yo quiero que me lleve un sector. Alguien me dice, Connie, me encanta esta área. O mi prima se compró aquí. Esta es la dirección. Yo vengo y pongo la dirección arriba. Me trae al área. ¿Cierto? Y ahora yo podría venir acá y pedirle a los filtros, ¿verdad? Que lo que quisiera yo es MLS Started, Activo. O Primo Done. Apply. Y vamos a ver si es que hay algo activo en esa zona. Ahí hay dos propiedades que están activas. Vamos a salir un poquito a ver si nos da más. Ahí hay más. Entonces yo puedo venir, ¿verdad? Dibujar. Agrandar si quiero. Hacer un Draw y decir, este es el sector que me importa a mí. Esto es lo que yo quiero mandar. Hacer que Save, almacenarlo y enviarlo como les mostré. Agregar un contacto. O si no, almacenarlo para mí. Oprimí Done y he almacenado mi búsqueda cerca de esa zona con el nombre de la dirección. Si quiero ver las propiedades, oprimo List. ¿Verdad? Y aquí tengo las propiedades. Podría abrir una propiedad. Esta lleva 139 días en el mercado. Puedo ver las fotos, la información de los dueños, dónde es que está ubicada, está frente al agua, la veo aquí. Tiene un lote de 99 por 116. Oprimo hacia atrás. La información del Realtor Listing Agent. Los activo. Puedo mandar un mensaje a la gente. Y no solo al almacén, sino que si deseo enviarle esto a alguien, oprimo arriba la flecha y lo envío. Otra cosita que se pueden hacer. ¿Ven estos carritos de compra? ¿Cuántos de ustedes a lo mejor van al doctor, hacen una visita, etcétera, y utilizan el foto para distraerse? Y pueden estar aquí con el carrito, oprimir y agregar a uno de los carritos que ustedes ya tengan instalados. Y digamos que tengo un Miami Distress Deal o Miami Area. Venir y agregarlo, done, y has agregado esta propiedad a ese carrito. ¿Para qué me sirve eso? Y de ahí me voy a cambiar del móvil y les voy a mostrar un chin de lo que se puede hacer con el desktop. ¿Les parece? Sí, perfecto. Vengo yo ahora al desktop, ¿verdad? Voy a salirme aquí de la propiedad que yo estuve. Vengo yo aquí a Cards. Y aquí quiero mostrarles porque tengo un segundito mientras se actualiza. Ok, vamos a venir a Tami y a mi area que eso es lo que yo estaba trabajando en el celular. Quiero que ustedes vean que aquí uno cuando pone los items en el carrito puede venir seleccionar, ¿verdad? Y venir y share el cart. Entonces si yo lo quiero compartir con un contacto y agregar un contacto lo hago desde aquí. Si yo marco algo en un carrito puedo seleccionarlo y puedo exportar esto. Nombrarlo. Seleccionar las columnas que yo deseo. Insertar todas las columnas. Decidir si es el export y exportarla. Mientras esto se procesa porque se demora un minuto yo puedo elegir de aquí y si este es el sector que yo trabajo puedo incluso oprimir Send Mailers crear una campaña para enviarlo Build a Campaign y esto me lleva directamente a un third party que me hace el direct mail. Puedo elegir yo postales de distintos tamaños y me lo van mostrando cartas yellow letters y snap aparts. Miren los precios 145 snap aparts 120.35 de las postales más grandes 127.60 una vez que tengo aquí ya la información oprimo Choose a Design y voy siguiendo los pasos para crear un diseño. O sea, esto me sirve para prospecting, para farming, para decir que una casa ya se vendió, para buscar muchísimas cosas. Por eso es, si no hemos dado esta clase de Remind entera, hagámoslo Lina para que podamos dar el curso el mes siguiendo o cuando se pueda o en noviembre si es que no tienen fecha ya puesta para mostrarles todo lo que hace Remind. Y aquí mismo tú elegís las postales Comercial, Co-Branded, Absentee Owner, Fully Editable Farm Area. Digamos que esta es tu área de farming, continúas y desde aquí puedes crear una postal. Entonces, lo que yo traté de mostrarles es que de un lado a otro, ok, siempre se puede ver lo que estás haciendo, compartirlo desde el móvil y volver y ver la información aquí. Voy a venir a los Save Searches acá porque quiero mostrarles ¿verdad? Aquí está la búsqueda, ¿se acuerdan que yo almacené? Hace unos minutitos con ustedes. Sí. Connie, antes de empezar ahí ¿cómo llegaste otra vez al material para imprimir, para hacer los flyers y las postcards? Ok, eso se quedan cinco minutos conmigo para no confundir. Los cards en el sistema funcionan o para poder enviarle al cliente o para uno hacer su farming. Entonces, me dijeron que les interesaba 3, 3, 1, 7, 8, ¿verdad? Voy a ir a esa zona aquí. Daryl. Voy a hacer un zoom in. Daryl es inmenso. ¿Sí o no? Inmenso. Y esta es la clase que yo les quiero hacer. Voy a acercarme hasta yo ver los puntitos que son las propiedades, los individuales. No me regañen ni se enojen conmigo. ¿Yo qué hice? Marqué aquí arribita el zip code para que me lo viera para llegar al sector. ¿Verdad? Esto parece que es más industrial. Movámonos un poquito más acá. Déjame acercarme. Yeah, that looks industrial too. Aquí donde está la escuela. Hold on. ¿Ven que se ven las subdivisiones? Y me voy acercando. ¿Ok? Voy a solo quedarme aquí. Ahora si deseo puedo hacer un polígano, un rectángulo, etcétera, eligiendo aquí. Y vengo yo acá y voy a hacer el polígano. Vamos a comenzar aquí de las 112 hasta las 100. Vamos a 109. Voy a bajar. Venir acá. Ustedes lo pueden hacer más grande, agregar más. Yo quiero este sector y voy a venir y borrar el 33178. Quiero hablar solo de esto. Voy a ver el property value de las propiedades. Solo oprimir property value y mira, los colores me van diciendo. ¿Sí o no? Home equity. Estas clases tienen menos equity. Estas un poquito más. ¿Verdad? Podría yo aplicar y solo buscaré esa. Ownership time. ¿Cuántos años han sido dueños? Entonces, se dice que en las zonas más residenciales, después de los 12 años de vivir ahí, como que las personas empiezan a buscar. Entonces, puedo elegir yo de 15 o poner un mínimo y un máximo aplicar. Entonces, de los 100 y tanto, me quedé sin ninguna. Déjame volver. Vamos a quitar el ownership time. Para que me muestren, hay 151 propiedades en este pedacito. Voy a venir a ownership time y poner, yo no sé, de 9 sin máximo y aplicar. 38 personas, o sea, dueños de propietarios han estado ahí más de 9 años. ¿Ven que me sale toda la lista de aquí? Sí. Yo podría venir aquí select all y esta ponte tú que tuvo un movimiento reciente sacarla. Ah, no, pero esa es el expire, la quiero. Aquí un sale closed, esta la quiero sacar. O sea, vamos con 37. Esta también la quiero sacar. ¿Verdad? Voy viendo las que han cambiado, las que han tenido movimiento, pero ¿qué hago con esto? Tengo una lista de potenciales clientes o personas a quien llegar y con esto oprimo cart y creo un carrito. ¿Cómo estás? ¿Agrego las propiedades? Sí, dígame. Connie, esta base de datos la saca Remind de Public Records en el tiempo. Es de Remind para que tú entiendas. Es un tax record, es un premium tax service. Tiene la información del MLS, tiene los datos que yo le dije que juntan de lo que es el movimiento y lo que están haciendo las personas en los distintos sectores. tiene información si es que está disponible de contacto de las propiedades. Entonces, esto no es un MLS solamente, no es un tax service solamente, sino que nosotros le decíamos antes hasta que nos regañaron predictive analytics, o sea, te ayuda a predecir los movimientos que podrían tener las personas, te ayuda a tener un conocimiento en general de lo que está pasando. Si este es tu sector de farm, esto que estoy haciendo yo, tú lo vas a querer seguir haciendo en todas las áreas, ¿verdad? Hasta crearte un carrito X. Ponte tú, voy a quitar este del ownership time. ¿Te contesté, Joani? Sí, sí. Aquí hay un sales score, ¿se acuerdan que le dije yo lo de los seis meses? Si yo primo high y apply de las cien y tantas propiedades, aquí hay seis, ya están en lease, es verdad. Entonces aquí ya alguien se ha comunicado con ellos, ¿se entienden? Yo entonces podría venir, sacar el high y ver si hay alguien que tenga medium, pero no me puedo dejar, ¿verdad? Medium score, apply. Estas se han expirado, pero yo podría comunicarme con ellos. Déjame un segundito, ¿ve? Entonces este mismo trabajo que estamos haciendo aquí, lo podemos seguir haciendo y utilizarnos para ayudarnos a conseguir más listings. No solo buscar en el AMLAS, sino que conseguir más. Por eso no quería dar la clase y solo mostrarles el móvil. ¿Entienden? Sí, sí, está demasiado interesante. Porque eso sería hacerle un descrédito. Todo esto también lo pueden hacer en el móvil porque eso fue lo que les mostré. Miren, hay veces que uno quiere conocer un sector, claro, aquí seguro que van a ser todos iguales, pero aquí yo podría ver los building times. Imagínate con el mapa más grande en otro sector. Entonces, a ver si hay townhouses, si hay condos, si hay buildings, ir conociendo mi zona, ¿sí o no? Ver el land use, ¿para qué se utiliza? Los mortgage rates que hay en la zona. ¿Verdad? Mortgage age, ¿cuántos años han tenido un préstamo? Si es que no tienen préstamo. Has no mortgage applied line, estas propiedades aquí no tienen préstamo. Wow. They're fully owned. ¿Ven? Mira. Entonces, ¿ven cómo voy a poner aquí cash buyer? Estos fueron compras en cash. Wow. Entonces, ¿ven que no solo podía decirle, sí, es Remind Mobile, qué lindo, es un mobile. No, porque ustedes yo sé que van a meter el dedo y van y lo van a hacer, pero no podría dejarles pensar que eso era lo único que hacía Remind. Esta persona fue cash buyer, este pagó su préstamo porque si no tendría el símbolo del cash. Oprimo yo en la propiedad. Déjame ver si me deja. ¿Ves que está la propiedad aquí? Y ahora yo sé que esta persona tiene un townhouse, tiene un equity entero, el homeowner association, cuántos años ha sido dueño. Bajo, tengo el public record, los tax assessment, el property history, el mortgage history, la escuela. El evalúo que da y mira quiénes dan los evalúo. Y después, vamos a ver, Milian Carlos Alberto, no hay información disponible, pero hay veces que sí tenemos, busquemos otro. Si el teléfono da la casualidad que está ahí del propietario, ese teléfono ya pasó el do not call list screening. Si es que es do not call y eso es lo que estoy tratando de ver. Vamos a ver el contact information. En este caso, Javier Bassi, este teléfono uno lo puede llamar y aquí sale do not call. Entonces, él algo hizo que abrió de nuevo el número. ¿Tú sabes? Connie, Javier Bassi es rector de nosotros. Oh my God. Pues Javier, hello. Pero yo quiero que ustedes entiendan todo lo que tienen aquí. Sí, es un mobile MLS y se va a transferir ese que quiere, pero no quiero que piensen que es lo único que se puede hacer. ¿Me entienden? Sí, entendido. Un descrédito al sistema. Esta llevó 27 días en el mercado. Vamos a ver si se ve el doña. That's so funny que la persona estaba ahí. aquí hay contact information, hay un correo. Y ahora volver a lo que yo le estaba contestando a Lina. Yo quería mostrarte cómo uno hace el carrito, ¿verdad? Y después venimos a los cards, ¿verdad? Y aquí está la de mi Doral. Son 35 propiedades. Tú querías ver los mailers, ¿no? Sí. Se le creó todas las propiedades y esto lo puedo exportar. Puedo mostrarle aquí por un segundito. Quiero todas las columnas. Export. Y le voy a dar un segundo al sistema. Antes de ir y oprimir los mailers. Porque para hacer los mailers es sencillamente oprimir aquí. Para hacer labels oprimo aquí y puedo hacer print email labels. Puedo manejar las columnas que yo veo. Preguntan aquí que si hay algún límite en la cantidad de contactos que se puedan importar o exportar o algo así. De importar creo que no hay límite. De exportar aquí creo que no te deja más de 10.000. Pero tú ponte tú después yo les muestro yo puedo venir aquí arriba y después que yo lo trabaje de link. ¿Vale? Mira todo lo que tengo yo creado no he topado con un límite yo porque somos pro plan. ¿Vale? Aparte de ¿Qué otra diferencia significativa pudiese haber si uno tiene la versión paga? Todos tenemos la versión paga. Esa es la que tenemos. Esa es la que tenemos en este momento. Lo único que nosotros no tenemos que es para uso comercial aquí bajo los settings es que uno podría pagar adicional por el Moody's Analytics. Que esto es un análisis. ¿Pero para qué sirve eso? Perdón. Dime de nuevo. ¿Para qué sirvería ese Moody's Analytics? Es un análisis para propiedades comerciales para ver cuál es el evalúo según otras. Es para hacer un análisis de la propiedad. Y si uno trabaja comercial no la necesita porque necesita todas las otras herramientas. Por eso no podía mostrar así sin mostrar un poquito más. Yo les voy a hablar de lo que yo pienso del programa. Cuando a mí me lo mostraron la primera vez, yo lo que pensé inmediatamente es todas esas personas nuevas que dicen que no saben qué hacer o quién conectarse o alguien que quisiera expandir su área de cobertura podría venir aquí ¿verdad? a hacer venir a un sector yo quiero mostrarles yo quiero conocer este sector lo quiero vender o ya lo conozco pero quiero saber más building time todo esto es single family esto se considera multi family ¿verdad? ahí hay un sector con town houses yo he visto personas yo no sé si ustedes lo hacen o lina que tienen un aerial map o un mapa de las zonas de intereses de ellos de las distintas comunidades como los site plan antiguo ellos van con un site plan y lo tienen en grande y te dicen Juan vive aquí lleva 15 años Ramiro vive aquí lleva dos aquí y todas las propiedades marcadas y se conocen mundo y son las personas que caminan el barrio y ellos son los que hacen el crime watch y porque así mientras uno más investiga y más sabe con más facilidad se hace el realtor entonces esto fue hacer eso en formato antiguo traerlo al moderno yo entonces puedo venir aquí y ver los mortgage rates de las personas que voy a hacer yo con eso a lo mejor hay y reinventir en otro lado es una forma de que uno puede pensar yo podría venir acá y decir déjame buscarles aquí absentee owners y decir solamente quiero los que están dentro de la Florida en todo este sector applying y a estas 33 personas seleccionarlas ponerlas en el carrito y escribirles una carta su inversión ha llegado en un momento que ha sido increíble hablarle de cómo está el mercado que es un momento ideal para vender que las personas están buscando casas que si tienen interés que se comuniquen conmigo si o no y podría yo venir aquí al absentee y poner out of state y en este sector nada más hay 36 propiedades seleccionarlas todas ponerlas en un carrito llamarla Doral absentee enter y ahora con lo que ustedes me pedían venir al carrito y perdóname en 36 postales no es nada 36 cartas venir aquí al cart el absentee seleccionarla y oprimir el send mailer llamar la campaña Doral absentee y seguir adelante entonces no solo es un móvil no solo es el mails sino que toda la información que tiene señora que pena preguntan en el chat si para rentas trabaja igual bueno los absentee owners designan que alguien está de arrendatario entonces en ese caso a estas personas de aquí verdad yo con la dirección si yo tengo un CRM o tengo una forma de escribir le debería mandarles yo correo electrónico una carta elijo el send mailer right o cuando hago print labels verdad en este caso son los absentees no quiero el property owner le pongo current resident pongo la dirección de la propiedad y a estas personas que hago les escribo una carta diciendo están arrendando ahora saben ustedes que si ustedes comprarían o se pondrían en un plan de compra en los próximos dos años o año y tanto podrían ser ustedes propietarios por qué no ponernos en un plan déjenme ayudarle a ustedes a saber cómo está su crédito o dos a comprar casa darles una modalidad de ahorro y cuando le vaya a escribir al dueño property owner at the mailing address de donde se pagan los taxes entonces de una lista tengo 70 y tantas personas que podría yo comunicarme a los que están arrendando ahí y a los que son dueños que a lo mejor deberían de vender no sólo eso si me dejará esto exportar para mostrarles aquí si está el número de teléfono en el export ustedes lo conseguirían o si no abren cada propiedad hasta que encuentren una que tengan los datos y información bajan ponen owners associated aquí están las personas no info no info contact information contact information aquí hay un número de teléfono que significa associated people como cuando eres arrendatario o tú pasas en ese lugar varios días a la semana más de tres a cuatro horas o sea el novio de tu hija podría ser un associated people no digas eso así no me gusta yo tengo hijos hombres así que yo encontré eso gracioso a la inversa como que pero ven lo que les quiero decir el associated people este es el seguro que es el dueño y este es el que está arrendando pero yo tengo un número de teléfono y tengo correos electrónicos entonces este dice do not do not call pero bueno si le puedo mandar correo electrónico de todas maneras le gustó mucho mucho entonces cuando te dicen no sé qué hacer no si vengan una clase de prospecting y farming o hagamos una clase de remind pro para el grupo para que ustedes vean todo y esto también se hace en el celular solamente que chiquitito sí claro a mí me fascina es cuestión de acostumbrarse y con eso como siempre es un gustazo estar con ustedes siempre como que se nos hace poquito pero siempre es motivo de más sí o no siempre queda uno como con ganas de más como asustado de todo lo que hay por aprender no se me asusten siempre aprende lo que me ha enseñado a mí la vida todos los días se aprende algo si uno utiliza lo que aprende ahora están curiosos tienen herramientas yo quiero mostrarles pueden ver los cursos de Miami Realtors Live que yo les mostré también los pueden ver en el playlist de nosotros ir y buscar todo lo que diga Remind antes de irme quiero que ustedes sepan que nosotros estamos creando los mismos tips de Remind Mobile en inglés al español también ustedes saben que intentamos dentro de nuestro modo de comunicación pero así como tenemos ese playlist esos cursos que yo les dije de prospecting y farming y show me the money los tenemos aquí disponibles también entonces si tienen interés lo ven y la próxima vez que nos juntemos a lo mejor hacemos algo más y yo con eso concluyo a menos que tengan preguntas demasiado right ay demasiado buena yo pensé que demasiada info las dos cosas demasiada info y demasiado bueno mira si ustedes tienen un plan de renta y para cambiar esos arrendatarios a compradores o saben los pasos que se requieren ustedes listan algunos de los puntos más grandes y se los mandan a la persona por correo electrónico por una carta etc y lo que les mostré a través de este sistema es que hay veces que uno dice voy a hacer un mail out pero si tú lo haces ponte tú en un programa de EDTM que Every Door Direct Mail te sale miles de dólares porque tienes que hacer todo un sector y no puedes filtrar a quién quieres hacer a quién no aquí este sistema te permite con los filtros buscar esta persona rienda esta persona es leño pero no la vive entonces si utilizas esos filtros y 36 cartas son menos de son 28 dólares creo que eran entonces te reduce ese prospecting a algo que es un poquito más manejable entonces un gustazo